El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala aprobó este miércoles 5 de febrero el registro de candidatos que contenderán en la elección extraordinaria en el municipio de Acuamanala el próximo 23 de febrero. En esta elección, cinco de los nueve partidos políticos con registro en la entidad están en condiciones de participar con sus respectivos candidatos. Aprobándose el registro de las planillas del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano. Son cinco los partidos políticos que presentaron su documentación el día de ayer y entonces ya en cumplimiento del día de hoy damos avalando mediante sesión de consejo su registro. Los candidatos son los siguientes. Por Acción Nacional, Alejandrino Espinosa Morales, Revolucionario Institucional, Margarito Luis Corte Espinosa, de la Revolución Democrática, Blanca Ocaña López, Movimiento Ciudadano, Javier Coatepizzi Corte y del Partido del Trabajo, Antonio Tepale Coatepizzi. Nosotros seguimos en el trabajo operativo, principalmente en lo que es la capacitación a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, la preparación ahora que ya tenemos los candidatos se tiene que elaborar la documentación electoral, las boletas, las actas. La empresa Litoforma CADCB será la encargada de elaborar un total de 4.084 boletas electorales para la jornada extraordinaria. Como lo marca el calendario a partir del viernes 7 y hasta el 19 de febrero, los cinco candidatos podrán hacer campaña electoral en Acuamanala. Más información sobre el proceso extraordinario a los números telefónicos 012-4646-10992 y 4611092 para el Sistema de Noticias Adán Orales.